Con el fin de capacitar a la población barranqueña, motivándola a involucrarse en el cuidado de lugares comunitarios para la integración y la convivencia, la Secretaría de Gobierno realizará un nuevo taller denominado Innovación y Gestión del Espacio Público, mediante la participación ciudadana. La participación en el taller no tiene ningún costo, y este se realizará el sábado 15 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Bachué. La jornada propuesta está contemplada en el marco de la campaña Espacio Público para Todos, que lidera la Secretaría de Gobierno, y en ella pueden asistir líderes comunitarios, estudiantes, amas de casa, empresarios, comerciantes y comunidad en general, quienes podrán compartir ideas, intercambiar iniciativas e implementar estrategias para el buen uso del espacio público.